Guadalajara Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna, aunque me espiden la mano La aguila siendo animal se retrató en el dinero La aguila siendo animal se retrató en el dinero Para subir al nopal, para subir al nopal, para subir al nopal Pidió permiso primero Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Dicen que soy hombre malo, malo y mal averiguado Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno Porque me comí un durazno de corazón colorado Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna Me he de comer esa tuna, me he de comer esa tuna Aunque me espiden la mano Guadalajara en un llano, México en una laguna Guadalajara en un llano, México en una laguna